En la noche, Chontico Noche, por las ganas, gane rapidito y duerma tranquilito. Hola, muy buenas noches, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, gane rapidito, duerma tranquilito. Supervisan las delegadas que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Iniciamos a jugar el sorteo del Chontico Noche, mucha suerte para todos, comenzamos. La primera balota es la número... Cinco. Segunda balota es la número... Nueve. Tercera balota corresponde al número... Nueve. Cuarta balota para conocer el número ganador de la noche de hoy. Repite el número nueve. 59.99 es el número ganador para la noche de hoy, lunes festivo, 15 de noviembre del año 2021. Felicitaciones a todos los ganadores y que tengan todos un feliz descanso. previo, no. La segunda balota es el número lejos. Seguimos a un dobro. Cuarta balota.